Hola, buen día, ¿cómo va? Gracias por habernos atendido. Flavia, relatanos vos cómo ocurrió todo, a qué hora fue. Bueno, esto pasó a las 9 de la tarde, más o menos, mi mamá se acuesta a dormir en la fiesta, como todos los días, una mujer mayor, de 61 años, está enferma, y ya varias veces se lo viene robando, es la primera vez que este tipo se lo mete a la casa, ya tiene rejas en la casa, este tipo le desamuró una reja, se lo había enamorado el día anterior, y se le metió a la casa. Ella escuchó ruidos en la cocina, y se levantó porque tiene cachorritos pensando que los perros estaban haciendo algún daño dentro de la casa. Cuando ella sale, ve que una persona estaba escondida atrás de la mesa de la computadora. No sé de dónde sacó la lentía a mi mamá, así enferma y todo como ella es, para pedir ayuda a la vecina del fondo y decirle que se sentía descompuesta. Y cuando la vecina se acerca le dice, vení por la puerta del frente, que no puedo abrir la puerta de atrás. Cuando la vecina se acerca, abre la puerta de mi mamá y le dice, déjame salir que está el chorro adentro de la casa. Entonces sale y cierra la puerta con llave del frente de la casa y lo deja encerrado adentro. Y ahí pide ayuda a otro chico que vive en el fondo de la casa de mi mamá, porque mi mamá tiene dos piezas que alquila, a un chico que se llama Alejandro, le pide ayuda diciéndole que el chorro estaba adentro de la casa, y a otro vecino de enfrente. Y ahí el tipo quiere salir, Gonzalo Corcorán, y el chico del fondo lo retiene en el patio de la casa, con su novia y su hermana, que gracias a Dios que estaban todos ahí y pudieron retenerlo. No lo dejaron escapar hasta que llevó a la policía. Este tipo ya tenía una mochila con paga eléctrica, ni una de cosas, hasta un cepillo de diente la había robado, nebulizador todo, porque mi mamá está enferma. Pero ahora yo te digo, mirá si mi mamá reaccionaba de otra manera, con un empujón que este tipo le da a mi mamá, la mata. Y hoy tenés que escuchar tantas boludeces en el Facebook que lo defienden, que está enfermo, enfermo de qué está. Enfermo de lo ajeno, ¿está? Qué bárbaro. ¿Ustedes lo conocen en el barrio, digamos? Yo en el barrio, yo he hecho varios desastres en todos los barrios. Ya a mi mamá se le metió hace un mes atrás, que mi mamá estaba grabando ropa en el fondo, se le metió con una mochila, pidiéndole que lo dejara, que no le iba a robar, que lo dejara esconder ahí, porque lo venían corriendo. Va mi sobrino y un hijo mío, dos sobrinos míos, y lo sacan de la casa, empujones, y el tipo deja esa mochila ahí, diciendo mañana la vuelvo a buscar. Esto ya te digo, pasó hace un mes. Nosotros sabíamos que iba a volver por eso. Por eso es que mi mamá estaba con rejas en la casa. Esa mochila tenía computadoras, tendrá ahí, de a una persona de la vuelta del barrio hídrico, de la vuelta de la casa de mi mamá, que él la había robado. O sea que antes de ingresar a la casa de tu mamá, ya había robado en otra vivienda. Eso te estoy hablando del mes pasado, cuando él cayó en la casa de mi mamá, dejando esa mochila, y él ahora decía que él iba a buscar esa mochila, que él la había dejado, con perteneces robadas. ¿Es el mismo que entró a la casa donde se llevó la Playstation de esta criatura, que el papá lo... Sí, el mismo. El mismo. Qué barba. O sea, ahora yo pienso que la justicia tiene que hacer algo, porque lo sacaron de adentro de la casa de mi mamá. Lo que sabíamos esta mañana es que estaba detenido y que se lo había acusado, por lo menos la primer carátula era delito de robo agravado en grado de tentativa. Bueno, eso nos explicaron a nosotros, que hoy lo iban a llevar a declarar, pero es como dice la policía mientras nos tomaban las declaraciones y hacían todo. Ellos lo detuvieron, ahora el que tiene la palabra es el fiscal. Porque yo le dije, él va a volver, porque ahora, si volvió a buscar una mochila el mes pasado, que supuestamente volvió a buscar esa mochila, pero se llevaba más cositas que no eran de él, va a volver, porque ya mi mamá le hizo una denuncia y la amenazó a mi mamá, amenazó al chico que vive en el fondo de la casa de mi mamá y amenazó a la otra mujer que vive ahí también, aunque los iba a matar. Flavia, ¿tenía algún elemento, algún revólver o algo por el estilo? Un fierro tenía, tenía un fierro que era mismo de la misma reja, una traba que la reja tiene y con eso amenazaba al chico. Qué bárbaro. ¿Los lastimó o algo por el estilo tus vecinos? No, no, no lo lastimó porque el chico trataba de estar en la puerta para que él no se escapara y la novia y la hermana del chico le tiraba ladrillazo para que no se acercara al chico. ¿Se lo notaba agresivo en el lugar? Y derrota es como que les hacía frente, pero no intentó pegarles en ningún momento, como que gritaba y amenazaba nomás. Ahora, con relación a tu mamá, ¿ella estaba durmiendo? Mi mamá estaba durmiendo. Qué bárbaro. O sea que la podía haber matado tranquilamente y dormida como estaba. Es más, hasta el celular de la mesa de Lula había sacado mientras más mi mamá estaba durmiendo. O sea que él estuvo en la pieza donde mi mamá estaba durmiendo. Esa reja que él saca, ¿ustedes la habían amurado el día antes? Se la había amurado el vecino el día antes que es la última reja que se iba a poner la misma más que era la reja de la puerta del fondo. Después ella, mi mamá vive como presa. Tiene 61 años y la tenemos que tener presa en su propia casa. Tiene rejas en la ventana, rejas en el frente y saltaba la última reja que era la del fondo de la mesa. Que tenés que entrar al patio de la casa para abrir esa reja. Y el tipo la sacó. Claro, como la sesión el día anterior, la reja no estaba seca todavía. Él forzó la reja, forzó el candado y sacó todo, sacó todo. Flavia, ¿y siempre pensando en el mismo delincuente? ¿O digamos esto lo toman...? No, no, pensamos en cualquiera porque mi mamá es una mujer grande y vive sola y todo el barrio y toda la gente sabe que mi mamá es una mujer sola y vive sola. Que los hijos vamos de vez en cuando a la tarde un rato, los fines de semana pero ella vive sola. Flavia, ¿y actúa solo este sujeto? Anda solo. Hasta ahora las veces que ha ido mi mamá ya le han robado del patio de la casa tres lavarropas y así, ¿viste? Siempre algo le falta. Vos fijate que mientras ella lo dejó encerrado adentro, el tipo le seguía robando. Le robó plata de la billetera, le sacó todas las cosas de la cartera, le revisó medicaciones porque mi mamá es una mujer enferma y toma medicaciones de toda clase. ¿Qué hubiese pasado si había otra persona en la casa y no tu mamá, un hermano tuyo o algo? Mirá, seguramente una desgracia. Seguramente una desgracia y no sé que mi mamá de dónde sacó valentía para salir de esa casa y no querer hacerle frente. O no gritar. Porque ¿qué hubiese pasado si mi mamá gritaba o mi mamá se asustaba? Mi mamá es una mujer enferma, mi mamá tiene diabetes, mi mamá tiene presión alta, mi mamá sufre del corazón. ¿Qué pasa si a mi mamá le hubiese pasado algo, Danilo? Esto queda todo en la nada. Porque él, así como entró ayer, seguramente que entre una hora está en la calle. ¿Por qué vos mencionaste hoy lo de esa defensa que hacían de él a través de Facebook con respecto al tema de su adicción? Porque yo publiqué, así como te etiqueté a Marcelo, te etiqueté a varias personas y saltó. Es más, hay una tiba que pone me divierte. No sé qué les divierte. La verdad que no tengo idea qué les divierte seguramente porque no le pasó un familiar de ellos. Y otra persona que borró todos los comentarios que ponía que era un tipo enfermo, que hay que ayudarlo. Yo voy a ayudar a mi mamá. A mí la enfermedad, a él me importa un cuerno. Mi mamá también está enferma y no sale a robar por la vida como él. Si está enfermo, que se haga cargo de la familia y si la familia sufre, es el avance, ni que le busquen una ayuda. Nosotros vamos a ayudar a mi mamá, que es una mujer grande. Sí, yo tuve oportunidad hace un tiempo de entrevistar a la madre. Bueno, la escuchamos en la forma en la que estaba. Ahora, realmente, también hay una realidad. Digo, el problema de adicción de su hijo y su situación hoy relacionada con los robos no puede ser un problema que lo deban afrontar los vecinos cada vez que le ingresa a su casa a robarles. Digo, ustedes no tienen por qué pagar esas consecuencias. Claro, obviamente, porque él sea un enfermo de adicción. Mi mamá, por ejemplo, no tiene por qué bancarte el tipo, ya le agarró de punto y le vaya a robar cada vez que se drogue. O sea, si está enfermo, que está enfermo de lo ajeno, aparte de la adicción. Qué bárbaro. Porque uno no sabe lo que puede pasar. Estaban solos en esa casa. y mi mamá hubiese reaccionado de otra manera. Yo entiendo, yo entiendo la postura de la familia, si sufre la madre, todo lo que yo entiendo todo, Danilo. Pero hoy yo voy a defender a mi madre. Yo y mis hermanos vamos a defender a mi madre. Y si la madre está enfermo, la madre quiere ayudar, qué sé yo, que te voy a ayudar a la policía, que lo deje preso, que te voy a que lo deje preso. Si en la calle no puede estar un tipo así. En la mañana de hoy vamos a hablar con justamente el fiscal por otro tema, pero también vamos a tratar de indagar sobre esto para conocer cuál es el estado de situación de la causa sobre este sujeto. Yo te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros y que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias a vos, Danilo, por preocuparte por el tema. Gracias. Que tengas muy buenos días. Buenos días. Flavia Leguizamo, su mamá le entró a este sujeto a robar. Es bastante conocido por los propios vecinos. Fueron los mismos vecinos los que lo redujeron. La policía llega a la vivienda del barrio hídrico, lo detienen, le encuentran en una mochila todos los elementos que se había llevado o se intentaba llevar y está detenido. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en más? Ustedes recuerdan el testimonio de Sandra. Sandra es la mamá de este sujeto que habló con nosotros, una mujer que estaba muy preocupada. Pero, ¿qué pasa con esto? Porque no es el primer caso. No es la primera vez que hablamos de este mismo sujeto. No es la primera vez que hablamos de un hecho de estas características. No es la primera vez que este tema toma relevancia mediática. Y lo que me preocupa aún más es el acceso a una vivienda y lo que puede pasar en el interior de una vivienda. La reacción de esta mujer que fue la de pedir auxilio, pero, digo, podríamos haber estado hablando de otra cosa, de otra historia. Con relación a esto que, repito, ya tiene varios antecedentes. No es el primero este que nos acaba de relatar Flavia. No es el primero este. Por eso, enseguida, y sobre este tema en particular, vamos a estar hablando y brindando detalles. Separamos y venimos.